Tierra Amarilla 9, en total son 150 profesores que están con problemas. En la región de Tartal hay 20 profesores damnificados, en total 170 profesores. Es parte de la necesidad de agua y otros elementos usuarios son urgentes. De acuerdo a la información que tenemos, muchas filiales están recolectando estos elementos. Como asimismo, los dirigentes locales serán encerrados los próximos días de la semana. El directorio ha resuelto apuntar 50 millones de pesos, aumentando el aporte del directorio de 2 millones más, a 6 millones de pesos, como aporte inicial de la campaña. Más lo que se recolecte en cada comunal. Y esto se tiene que mandar a Santiago para que la plata se va a depositar en la cuenta del colegio profesor. Para que lo envíen al norte. Aquí está la lista, para los que quieran seguir, como verán ya los colegas, han dado 2.000 pesos, lo que se pueda, para poder mandarlos, para ayudar a los colegas del norte. Ahora, este paro, creo que ustedes tienen que haberse enterado por la prensa, ya que la carrera docente, el proyecto va esta semana, la próxima semana, al ministerio, pero no va con la indicación que han hecho los profesores, que fue mandatados en la última asamblea nacional, donde se trabajó esta carrera docente. ¿Y qué está pasando? Que los alcaldes, en la asociación de alcaldes, están presionando al ministerio, ya se reunieron la semana pasada con el ministro, y están presionando para que ellos tengan una parte incidencia en la carrera profesional docente, más en la institucionalidad que cambiar al municipio. Ellos quieren ser parte, quieren ser parte importante de la desmunicipalización. ¿En qué sentido? Que ellos piden que se cree una corporación en la comuna donde ellos, ellos sean los gestores principales del manejo de la educación en la comuna. ¿Entonces no quieren perder el... ¿No quieren perder el... Entonces, ahí se están produciendo problemas, porque no es lo que el magisterio está pidiendo. Nosotros, como profesores, estamos pidiendo que los alcaldes no tengan nada que ver en la nueva institucionalidad. O sea, que sea el Estado el garante de la educación, no los alcaldes. Porque ya hemos... Las experiencias están, ¿cierto? Como ha sido la gestión de los alcaldes. Entonces, ese es uno de los puntos. Y otra cosa es que se está complicando, parece el asunto de la carrera del profesor. Lo están catalogando por tramos y están viendo que... Se está complicando también el asunto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que los profesores están defendiendo ahora que la carrera docente sea, ¿cierto? Para los profesores y no un obstáculo para los profesores. Y lo otro es, como les decía yo, que la agenda corta, lo que se pedía el año pasado, en la agenda corta ya está casi completo. La deuda histórica está funcionando. Eso tiene que quedar listo ahora en julio, el primer semestre. El catástrofe de los profesores que les pertenece a la deuda histórica, les corresponde. Las fórmulas de pago van a ver en el segundo semestre para que quede listo a fin de año esto y pueda, ¿cierto? Ser efectivo este pago de la deuda histórica que está pendiente de los años 81. ¿Ya? Entonces, eso también ya está cotado y las comisiones están trabajando y están avanzando en ese aspecto. Están en conversaciones con el Parlamento para ver los montos, porque hay propuestas, por ejemplo, hay una propuesta que es darle un 10 millones de pesos a cada profesor jubilado más un incentivo en su pensión que sería entre 200 y un poquito más a cada jubilado mientras él viva. Esa es una fórmula de pago. Hay otras también. O sea, yo creo que ahí tendrá que el Parlamento con el Ejecutivo y el Colegio de Profesores determinar cuál es la mejor para que tenga más beneficio para los profesores. ¿Ya? El bono al sentido de retiro recién lo firmó la Presidenta de la República se empieza a hacer efectivo ahora. ¿Ya? El pago de esto viene en dos tramos. Los profesores del 2012 adelante que tenían que jubilar pueden jubilar ahora y lo que le corresponde jubilar este año hasta tienen plazo hasta fin de año para cogerse el retiro. siempre y cuando el profesor quiera porque este es voluntario ningún alcalde los puede obligar a jubilar si no quiere. Y en el caso de que en la comuna hay varios que han venido al colegio de profesores a conversar porque claro tienen hijos en la universidad etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nadie los puede obligar a jubilantes. ¿Ya? El otro el otro de la agenda corta otro era la titularidad de ustedes eso ya está acotado hay que hay que hay que solucionar algunos problemas que estamos conversando recién pero está eso está listo como les decía yo para los que no habían escuchado que el jueves viene el superintendente de educación con el Ceremi para solucionar para hablar con el alcalde y solucionar esto también. Profesor. No, contarles un poco por este asunto del incentivo para los profesores que quizás jubilarían este año ¿se les va a considerar los contratos en la cantidad de horas que tienen independiente de la titularidad y las horas a contrata o les van a considerar las horas completas? ¿Por qué le pregunto? Porque mi mamá jubiló hace 10 años atrás cuando recién partió esta ley y ella tenía 30 horas de titularidad y 14 horas a contrata y cuando le fueron a dar el incentivo que en esos años era muy bajito le consideraron solamente las horas de titularidad les descontaron todo lo demás entonces al final el beneficio que tuvo fue mucho menor no vaya a suceder ahora que después le diga sí pero usted tiene 30 horas y que también por las 30 y no por las que eso también sea como bien concreto y en claro porque en el momento uno dice sí, tengo 44 horas guau me tocan 20 millones pero resulta que después le pueden decir no, pero es que su contrato de ahora es por el de 24 nomás entonces le pagan las 24 y no todas las que ha hecho sé que eso sea sumamente claro para que los profesores puedan determinar si realizan o no realizan la gestión de... mire profesora la ley de... el sentido dice aquí ¿se consideran las horas de extensión horaria que tiene el profesor al momento de calcular el bono? no, sí se consideran tanto las horas titulares a constanta como las horas de extensión horaria que tenga el profesor al 31 de octubre del 2014 ¿ya? es el mismo sentido de la Contraloría de General de la República en el dictamen 5.000 5.438 a veces el 27 de enero del 2002 eso es lo que determinó la Contraloría ¿ya? si el profesor al momento de julio tenía 44 horas bueno le pagan los 21 millones acuérdense que esto se extendió de 37 horas hacia arriba esto tiene los 21 millones después ya se empieza en forma gradual hasta una hora hasta una hora de eso le corresponderían 581 mil pesos con una hora